¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una participación activa en la prensa, al ser nombrado Secretario General de la Delegación 7 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Don Julio Bustillos, luz y saber en la jurisprudencia, en el periodismo y en la administración pública. Falleció el 22 de mayo de 1970 en la ciudad de Oaxaca. Gloria y honor al maestro Julio Bustillos Montiel, 1897-1970. Bueno, pues ya regresamos de esta interesante biografía que se trató de Julio Bustillos Montiel, quien sin duda fue un personaje importante para la ciudad y además fue también presidente constitucional de Oaxaca de Juárez. Y bueno, pues ahora también tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente sección, que se trata de alguien muy importante que nos va a mencionar. Sí, es un personaje súper importante e interesante también, oaxaqueño también, por supuesto. José Luis Ruiz, maestro de artes plásticas de la Casa de la Cultura, quien nos concedió una entrevista para la sección de Paseo por la Cultura, que la lleva el amigo Alejandro. Alejandro platicó con él, tuvo la oportunidad de hablar con él de todos sus proyectos y de todo lo que se está haciendo en la Casa de la Cultura, así que no te lo pierdas. ¿Qué te parece si vamos a verla? Claro, vamos a verla. Hola, ¿qué tal amigos de Artes de Irte? Estamos muy bien acompañados, como se pueden dar cuenta. Estamos con el maestro José Luis Ruiz, que nos es maestro de plástica, ¿verdad? Artes plásticas, para ser específico. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría platicar ahorita que estamos acompañados de saludnos sobre qué trata el taller, qué es lo que llevan y por qué surge? Bien, pues el taller se llama Plástica 5 a 9, es un taller de artes plásticas donde se promueve el uso y descubrimiento de la plástica y de otras técnicas o de otras disciplinas en niños y niñas que buscan o que tienen la inquietud de aprender, pero no solamente de aprender, sino de expresarse a través de esta disciplina. Veo que tiene de 5 a 9, hay un rango de edad para poder ingresar a este grupo, me imagino. ¿Por qué se da esto? Bueno, la edad de 5 a 9 es porque a los 5 años, la mayoría de los niños, los psicólogos y especialistas, dicen que el niño empieza a definir su esquema gráfico, la forma en la manera de dibujar y eso lo mantiene por algunos 2 años. En realidad es 5 a 7, esa etapa esquemática que se le llama, pero si los niños vienen en esa dinámica o en esa sintonía de estar trabajando con dibujo, estar utilizando técnicas pictóricas y se les estimula a seguir utilizando su imaginación y su creatividad a través de esta disciplina, se mantiene. Esa etapa esquemática se mantiene hasta los 9 años, por eso es que el taller se le nombró así y por eso es que las edades respectivamente son de 5 a 9. Se nota luego, luego que hay trabajo detrás de ese taller que está muy bien pensado y que obviamente está muy enfocado a los chiquitines. ¿Cuáles son los logros más significativos que han obtenido los niños en este tipo de taller? Bueno, este taller ya tiene 5 años casi de haber surgido, ahorita es como una tercera generación de niños que están trabajando. Se ha trabajado con distintos proyectos, no solamente cuadros de pintura que se exponen, sino que han hecho otros proyectos en los que se han expuesto objetos sobre el andador turístico, que fue un proyecto de la mujer, se han realizado proyectos que tienen que ver con el Día de la Mujer, se han realizado proyectos que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, que de hecho de ahí surgió un poquito la inquietud de generar un taller que no solamente se enfocara a la expresión o de la plástica, sino que se utilizara esta como recurso para que los chicos aprendieran sobre su entorno arquitectónico y como ellos lo podían plasmar desde su perspectiva, desde su mano infantil y además de aspectos también sociales que les involucran. La visión que ellos tienen obviamente es una única a la edad que tienen, pero obviamente el permanecer uno, dos años o tres años en el taller pues hace que los chicos vayan definiendo como un estilo, como una forma muy particular que ellos tienen de pintar y que obviamente como los grandes artistas que tienen un estilo propio, ellos también se van en la búsqueda de un estilo, independientemente de la técnica que se maneje o de los formatos o de las superficies que se utilicen para pintar, para expresarse. No hay mejor sello para un artista que su propio estilo, su propia línea en la que trabaja y que lo hace único e indiscutiblemente e irrepetible. Eso es algo que se está formando aquí dentro de los niños. Veo que también ellos están muy entusiasmados y estamos muy bien decorados por aquí atrás. ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? Bueno, pues aquí atrás ahorita tenemos el último proyecto que se realizó con ellos. Bueno, quisiera hablarte un poquito de los otros proyectos que esta generación ha realizado. Ellos como taller llevan juntos ya un año, tienen un antecedente desde unidades de administración artística, ellos desde los cuatro años se conocen algunos, ahorita la mayoría tienen ocho. Entonces casi cuatro años vienen juntos como integrados al taller plástica 5 a 9, tienen un año y uno de los proyectos que se realizó, que se integró a partir de que se formó este grupo es el proyecto Borneo CCO, donde este grupo es de la Casa de la Cultura, pero ellos van a trabajar en los centros de vinculación artística, que ya fueron a trabajar a Santa Rosa, hicieron un proyecto que tiene que ver con la arquitectura de ese lugar, como te decían anteriormente. Y el último proyecto plástico que se realizó fue en Cinco Señores. Ahí, pues no sé si alguno de los chicos aquí quieran comentarnos acerca de ese proyecto, el proyecto de Cinco Señores. ¿Cómo te llamas, nena? Leslie. Bienvenida, Leslie. ¿Qué pasó en ese proyecto? Este, cada uno leyó un cuento y escogió uno, el que más le gustó y lo pintó en un tubo, que después fue una lámpara y pintamos con acrílico. Y luego, y este, y cada quien plasmó un, este, un cuento diferente. ¿Tú qué cuento plasmaste? El de la niña y los, y los fósforos. Y por aquí este jovenazo que es mi tocayo, por cierto, Alexis, ¿tú en qué proyectos has participado? Eh, en uno que es el de Santa Rosa, ahí hicimos un cuadro de este, de todo lo que hay ahí, todas las calles, todo eso. Entonces, igual participé en el de Cinco Señores, que eran lámparas. ¿Y qué te han parecido otras experiencias? Divertidas. Muchas felicidades. Y por aquí, otra princesa. A ti, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? El del sueño de Yali. Ah, ya habíamos escuchado de él. ¿Tú qué dibujaste en ese momento? Una mariposa, tres gotas, un cara, y un caracol. Y bueno, este proyecto es una obra de teatro que nos estaba comentando fuera del corte, y la verdad es que se me hace muy interesante porque no es una obra de teatro convencional, es una obra de teatro, ¿cómo la podríamos llamar? Bueno, la técnica que se utilizó es la técnica de luz negra, o de teatro negro, como le llaman, o cámara negra, también le llaman otros, y consiste en que los actores, o bueno, los ejecutadores de esta obra, ellos usan figuras fluorescentes, mientras ellos están vestidos completamente de negro, y un fondo negro también, con luces especiales, hacen parecer que las figuras tienen vida propia, como que flotan en el espacio, y con eso, pues obviamente se captura como la atención del público de otra manera, uno lo hace como soñar desde principio a fin, y lo hacen como sentir la ilusión de que están en un sueño. Sí, este proyecto fue un poquito de iniciativa propia, con apoyo obviamente de los papás, que confiaron en realizarlo, se realizó en un mes, el proyecto, cada uno de los niños realizó un títer, realizaron dos o tres títeres, obviamente ya que ellos ya manejan la plástica, pues obviamente también la utilizaron para realizar su propio títer, algunos otros ya fueron realizados por adultos, no fueron realizados por ellos, pero la experiencia que les queda a ellos por este proyecto es muy padre, porque nos dejamos un poco la plástica para utilizar esta disciplina, y expresar obviamente otras cosas, y la temática sobre todo que a mí me interesaba, es que los chicos conocieran nuestra cultura prehispánica a través de algo distinto, y cuando van y la muestran al público, pues ellos se sienten como muy animados, y muy motivados a seguirlo haciendo, entonces además de que ellos, el público al ver la obra, pues obviamente se sorprenden, que son niños pequeños quienes la están ejecutando, por ahí tenemos personajes o títeres de mariposas, todos tienen como un rasgo o motivos prehispánicos, están basados en los códices prehispánicos, el Quetzalcóatl, lo que estábamos viendo al principio de la entrevista, es Quetzalcóatl, el cual se ve magnífico de ese lado, para las personas que de repente no ubican el teatro negro, se utilizan ese tipo de luces, es que de repente, por ejemplo los colores de las camisas blancas, no les ha pasado que entran a un lugar y de repente les toca una luz negra, y el blanco brilla muchísimo, entonces el teatro negro tiene una magia casi atmosférica, y la verdad es que este tipo de figuras resaltan en la oscuridad, como si tuvieran luz propia. Así es, y pues ellos están, como fue algo distinto y algo que no habían hecho, pues obviamente están muy motivados, y es como el proyecto que la mayoría te dijo que fue el que más les gustó, y que obviamente se tiene pensado como que seguir introduciéndonos a este, sin dejar a un lado obviamente la plástica. Maravilloso maestro, muchísimas gracias, la verdad es que nosotros, bueno, por lo menos yo me llevo muchísimas ganas de poder ver la obra, yo creo que ya armado completo y con estos chiquitines en escena, debe ser completamente maravilloso, y de repente uno dijera, podría decir que se aleja un poquito de la plástica, pero en realidad utiliza herramientas que utilizaron en el taller, y que por cierto, vienen de Iniciación Artística, un taller que ya habíamos cubierto en emisiones anteriores aquí en Artes de Irte, y ahora vemos los frutos finales de ese proyecto, que de verdad son maravillosos, muchísimas gracias maestro, sabe que aquí en Artes de Irte siempre tienen las puertas abiertas, y nosotros regresamos con nuestros compañeros. Pues ahora es momento de ir a una pausa comercial, pero no se despeguen porque tenemos secciones muy interesantes, entre ellas la entrevista, espacios alternos, y mucha más información que sin duda les interesará mucho, así que volvemos pronto.